Música Amigos Con la hueva del mundo Todos bien mensos Por el calor Hasta los perros tienen troceba Vamos a los tacos and games Y no sé a dónde vamos Porque la neta Este Super improvisado Vamos a ver a ver dónde salió una taquería Acá medios Medios chiles Para ver qué tal se ve Nos hizo acompañar De hecho ahí En la mañana son tacos de colores Y dicen que están chidos Nos hizo acompañar esta vez Se apreciaron Sí, sí, ya te lo has dicho tacos Uff Uff No son de caviar Sí, sí, sí No, la neta Logos, logo Se ponen sus moños Todos Todos, güey Han de haber dicho No sé, güey Este, me va a dar pena Ir a comer Que me vean Este, en un puestecito de tacos Tienen un programa en Facebook Así es, güey Tomando tacos Así es Ni pedo Todo el mundo Vamos a los tacos Pues sí Pues sí, pues sí Ni modo Pero igual este Pues vamos a ver A ver qué nos encontramos Vamos a ver este Qué sale Y de qué vamos a platicar, amigo Vamos a platicar De tres cosas fundamentales Sí, que Uno Qué juegos Empezaste diciendo Qué porquería Y dijiste No, no soy tan gacho No soy tan mal Y ya después dijiste Oh, está bueno ¿No? Este, que Que llega a pasar, ¿no? Sí, sí O de los juegos que Creo que no habíamos dicho Los juegos que Tú esperabas demasiado Y terminaste como Y luego Creo que hasta terminaste Tardeando la saga Sí, sí, claro Por culpa de un juego Y dices, neta Pasa muy seguido Esa porquería Y De Me vamos por El templo del De la pugri De la purísima Andamos en En barrio Pues ya es barrio viejo Fíjate Ya, barrio Sí, güey Es de las De los barrios de antaño Ahorita en el barrio Porque hay cafecitos Acá muy nada Sí, ya está bien Fifi por allá Por allá Acá ya es Así es Desayunadores No sé cómo se dice Restaurancitos Para desayunar Así muy nada Sí, sí Acá de Este Sí, sí O sea De esos Este brunch Y todo ese pedo Güey Sí Sí, güey Sí, sí Ya se está haciendo Bien fisito El pedo aquí Pero es porque Ya la gente Ya es de Pues ya es más seguro Pues sí También Aparte La neta Sí Ya es más seguro Y este Y De qué joyas ¿Cuál es tu joya Que tienes ahí Aparte de ¿Qué joyas tienes De casetes Tú ahí De cartuchos Que tenga Te dices Uf Este A ver Cartuchos Cartuchos Como tal Tengo Déjame ver Por ejemplo Tengo Bueno Este Tengo el de los Picapiedra De De Family Que Lo personalicé Es el más recientón ¿No? Es el más reciente Este ¿Qué más tengo Por ahí De calidad En cartuchos? Ay Me agarras En seco Muy feo Este Paper Mario De 64 La saga De Mario Elante En Game Boy El 1, 2 y 3 Ha sido Que se me van Ocurriendo Ahorita Este Tengo El Dragon Quest 1 y 2 En Game Boy Original Este Mario Luigi Buscando Por mucho tiempo Esperando Que me salieron Una muy buena Este En un buen costo Y me salieron 50 pesos Con el brillo Original De Game Boy Advance El Superstar Así En cartuchos Que me acuerdo Ahorita Y voy a detener Más Pero No recuerdo Ahorita Y eso ¿Por su valor O por el sentimiento? Por el sentimiento Sobre todo A mi No se nota De eso De que Hay Este Este El Valor Monetario Digo Pues Este Si ayuda Pero No me Es importante El El Intrínseco Así es Así es Pero Tener algo Que Me mueva Las entrañas Que Digo Loco También Está Chido Que Tener Acá Un Casetito Este De buen precio Para Cambiarlo O Hasta Venderlo O sea Chido Yo tengo Un Un Este Un Zelda De Ness Así Todo En su Cajillita Y A la Madre No Pusiste Pero Pues Obviamente Tiene Sus Ayeres Y antieres Si 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 Un Un Awakening De Gameboy De Gameboy Ups Chulada Y Que Yo digo Aaaa Lo que Está Muy Chido Este Este Un Jamer Lamy Fíjate Ah Oliver De De PlayStation Uno Un Jamer Lamy Si Si No Hay como Que Se me Hace Los Cartuchos Raros Si Si Bueno Pero Son Raros Digo Mucha Gente La Conoce Pero No Sé Como Es Raro Un Jamer Lamy igual que el de Parapa, a continuación de Parapa, un code Verónica de Dreamcast y fíjate tengo sellados un pacman de atari 7800 pero está sellado, de hecho hasta dice que no es para venta y tengo sellado un F0, de super, de hecho está sellado, ¿sabe cuánto valdrá? está sellado, 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 sellado y de super también tengo un X-men contra Apocalipsis pero ese lo tengo en cajita desgastadona y creo que es de los más emblemáticos hay buena gente por acá sí, pues sí, es zona, es barrio andamos por el barrio de... bueno, estamos por la Cone de Trabajo casi para llegar a las viñas casi para llegar a las viñas cerca del Star sí, es que ya muchos están saliendo de clases sí, un saludo a todos los que sobrevivieron de los semestres y ese tipo de cosas, porque sí pues, este semestre estuvo muy difícil para, yo creo que para la mayoría de los estudiantes es el regreso de todos sí, gacho este, digo está chido bueno, yo recuerdo como mi época de estudiambre y este, pues sí está chido la convivencia wey pero después de dos años de no hacer ni madres wey o sea, tu nivel de soporte de estrés wey ha de ser cero wey sí, no, uy sí son bien cristalizados todos has de, has de sí has de salir todo este todo loco wey aunque veas a tus amigos y te reza un rato wey así de yo me quiero ir a mi casa wey yo me quiero ir a mi casa me imagino wey no, sí está, sí está grueso aquí a la vuelta hay unos tacos de de hecho aquí en la avenida a ver qué tal se aparece vamos a ver y este pero sí ahorita pues ya todo el mundo está saliendo ya casi es verano acaso es un verano raro también sí wey para todos la vida está muy acelerada a ver muchachos bueno, ahorita nos vemos amigos este, regresamos en un ratito cuídense y estamos aquí amigos en Taquería de la Gloria ya nos lojeron este me agradece la neta este se usa el ojo caliente 1 así es y pues nos dimos que una vuelta como de 45 minutos no, no, está chido a mí me gusta darle la vuelta así no hay ningún pedo este buscando lugares y este fue el que más nos convenció y pues ya estamos aquí vamos a este este por ejemplo no sé qué onda el martes vimos como gracias cinco cestas quedas cerradas en martes sí wey gracias ¿cuánto pediste? ¿hace cuánto pediste? un tiempo puta wey ni cinco minutos unos tres minutos wey sí, dos, uno primer punto rapidez la neta sí está chido este este a ver pues dime wey ¿qué me habías dicho de los tres puntos que íbamos a tocar? juegos ah, juegos que que al principio dijiste no, no está tan chido pero al final dijiste ah que va a ver dime un el que estoy jugando el de alfeternity ah, órale órale empecé como de ay qué cojera yo ahorita así ya le agarré la onda y decía ah no manches este perro y luego pinche consolota esta perrísima del mundo wey el cenicero grandísimo está porrendo esa consola la neta este si se ha hinchido ese juego no, todavía no lo he visto nomás tú viste un ratito no? hice mi berrinche del mundo con el control y no wey es un berrinche sí, sí, sí he visto que te quejas wey ah sí no, pero es que hay una parte donde vas a agarrar una runo y te conviertes en un alacrán una cosa así a la madre y se salía, se salía, se salía y luego hasta me decía Méndez este oye no sé el control y estoy cambiando el control y yo para variar no necesito control porquería no, no, no odio esa consola y la consola me odia pues es que te dije wey que tal vez el control también estaba madreado wey no, pero no era el control era ah no? me faltaba la cordura supuestamente ah ya 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 este, ya pues yo le puse la cordura y ya jaló chido y todo pero pues una hora hace un episodio nomás en esa cosa 7-UP patrocinando por favor pero chido pero bueno buen juego eternal death yo fíjate que te voy a decir de un juego que me acuerdo que lo jugué en el xbox live arcade en el 360 se llama tiene el nombre del vato que es un que es un niga es un negro pues o sea este que tiene su novia y su novia trabaja en una excavación este de cosas prehispánicas wey se llama así como smith o algo así el mono wey no me acuerdo exactamente pero es un juego muy estilo hack and slash este god of war wey la morra esta pues esta viendo muchas cosas acá en la construcción que no le gustan wey o sea que no que dice no pues no esta bien nada todo esto que estan haciendo y total que este el novio le dice no pues vámonos wey o sea que estas haciendo aquí y cuando les va a avisar a los jefes la morra le dice no no te puedes ir no que no como no que la chingada llegaron al novio wey y le dicen este si no te quedas a trabajar wey o sea pues lo vamos a matar anda pues y la morra esta y este morro pues así o pues o sea un morro morenote grandote mamadote acá este y con uno de los objetos se arma un tiro este pero con uno de los objetos de la de lo que están escarbando de lo que están sacando lo matan se lo entierran anda pero no se la contaban de que era este un arma de uno de los este famosos este deidades este aztecas que eran los colmillos de no me acuerdo que chingado nada pues se lo entierran wey lo se muere pero revive wey y trae esa madre de arma y empieza a desmadrar a todos wey pero esta super chido wey esta super sencillo wey super sencillo wey o sea no esperas mucha historia no esperas mucho de nada wey pero es divertido wey es como una película palomera wey no de 360 no de 360 no de 360 no de 360 te acuerdas del juego de Xbox clásico del Max Payne muy bueno si tenia otras cosas chidillas el cuate se la pasaba sufriendo por todo era como el de Punisher no? de hecho el Max como ha evolucionado el de esa saga el Max Payne 3 wey esta bien chido no has jugado? no es de disparos tambien asi de palomerote wey esta asi como una mezcla entre Rambo wey Fast and the Furious madres asi este Vice City de San Andreas wey todo ese pedo pero super chido wey la verdad esta super chido bien palomerote vale bien chido vale mucho la pena wey esta para 360 Max Dolor pues ahorita regresamos amigos dejen le adelantamos un poquito a ver amigos regresamos ahi vamos estan buenos la neta estan buenos puta wey raro que digas tu eso no 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 los unimos que no me gustaban fueron los de alla raro wey pero si yo de hecho voy a pedir otros dos es buen barrio me gusta el ojo caliente a ver a ver platicanos de lo de la subasta wey porque yo no tengo informacion y mucha gente me pregunta wey mmm yo me estaba esperando a mas o menos medio para la siguiente semana esta semana en ocho de hecho hay que hacer una publicacion de lo que se va a subastar para que se vea una idea de por pa quincena y este me estaba esperando tambien porque pues muchos estan en clases pues hay muchos de esos chavos no y que se salian asi como de los exámenes para que pudieran ver la subasta y obviamente todo lo que pues hay muchas donaciones de hecho nosotros estamos consiguiendo cositas y todo y pues toda esa lana pues de hecho ni si que la vamos a recibir nosotros osea directamente a la cuenta si si nosotros no vamos bueno tal vez para la gente que se le haga mas facil este darnos el varo pero osea no vamos a agarrar ni un peso yo te digo ya nos conocen tambien que afortunadamente saben que que pues no somos este porque vamos a comprar una consola y luego de repente que unboxing playstation 5 y ya se aparte te compras un playstation 5 ahorita no porque no tiene juego wey no tiene nada todo lo que esta saliendo para play 5 wey el 90% esta para play 4 wey y aun asi no me interesa asi como mucho conseguir de play 4 asi que el remake del resident 4 es un asco eso wey es un fallaido ah fallaido lo dejen chido digo yo soy fan de la saga pero es que no te gusta el resident 4 no? no es que no me guste es muy bueno yo lo entiendo muy bueno y se aventaron un tiro osea eso yo lo valoro mucho porque la neta del 3 al 4 wey osea hicieron un cambio de mecánica super ultra drástico wey y lo hicieron bien osea lo hicieron bien y esta bien el juego y todo pero es como lo hablábamos de la otra vez en el podcast wey ah recuerda mañana en el podcast este en el podcast que hablábamos de todos buenos pero no tanto que feo nos pusiste como los viejitos de los mohapes hombre ah si wey pues este pues para que la gente nos vaya identificando de que vamos a hablar mañana de y si soy lo que me falta es ser gracioso porque los viejitos eran graciosos pero ya todo me aburre todo lo odio si ya todo si ya volteo a ver y digo y eso que odio ya todo el mundo todo el mundo si y bueno amigos para que se den una idea de lo de la subasta y dejenme les digo por ahí va a haber un wii completamente osea completo hackeado completito non-shock y wii mode este va a haber un playstation 2 ehh un playstation 2 slim con control todo completito funcionando perfectamente va a haber un paquete de soundtracks este que son como unos 5 o 6 originales muy perros ehh un funko de bar este digo se me va a borrar de muchas cosas que tenemos pero este algunas cosas que bueno nos están nos han ayudado a este donandonos que les agradecemos muchísimo la neta porque pues es una muy buena causa va a haber muchas cosas mas hay cosas que les podemos dar en bundles no? de hecho este ahorita que me voy acordando este nos donaron un juego de playstation 4 el de Spiderman Mines Morales este yo voy a jugar por el jajaja asi que pues bueno esperemos que lo pueda conseguir si no pues ni jajaja pero si osea son muchas cosas eh la neta son varias cosas no les estoy diciendo todas porque la neta se me esta yendo el pedo va a haber un family este pero un family de esos de los family de los controlitos al lado wey de hecho me acaba de caer uno ayer y lo acabo de limpiar y todo y nada pues ya lo dejé perrísimo va a haber uno de esos y pues bueno ahí lo que podamos poner a ver entonces este nos dio la serie de small bill veinte te la doy ah brale small bill ay no ya no que lo de esa serie porque luego empezamos acá ah si luego luego el virus nos salen los bombillitos wey si esta tal déjame pido dos taquitos que me caben dos este fue el de la música si mira a ver este chiveo porque hay cámara si y pues este oye cual serie de de videojuegos terminaste odiando serie wey o saga mejor dicho terminaste odiando por un juego ah wey muy buena pregunta o es mas cual fue que dijiste ah este no espérame espérame ay yo por ejemplo he visto ciertas evoluciones en ciertas sagas de juegos que ya no me gustaron tanto por ejemplo el panel fantasy o si lo fueron haciendo mas ya los ultimos ya como mas rapido si de hecho el que esta anunciado ahorita wey que nos anunciaron en el en el del playstation wey se ve bien perro wey que es 16 o que? 16 wey se ve bien perro wey pero perro wey lo mismo de 2015 en la nata este no si es que son como ya se estan haciendo como muy globales en el sentido de que ya los estan haciendo mmorpgs wey me digo pues tienen su onda wey pero pues nosotros ya no tenemos tiempo de estarnos conectando wey tanto pinche rato si verdura nada mas yo quiero dos de cabeza por favor si y este eh y bueno pues ese tipo de juegos si si la neta pues han dado el cambiazo muy cabron wey por ejemplo el nino kuni wey el 2 que he estado jugando wey no me esta grabando wey no me esta atrapando wey el nino kuni primero wey si esta chulada chulada wey no el 2 no lo, de hecho ni, ni siquiera lo he visto osea si lo he visto pero no lo he jugado ni se como esta eh consegui el de soul pack en playstation 4 el de no se que me acuerdo porque el de stick of truth eh de play 3 que lo jugue play 3 a mames es una chulada wey es una super chulada wey muy bonito wey y pues bueno hay muchas muchas cosas que luego de repente si te cambian así que los cambian muy radicalmente wey por ejemplo yo soy juego, yo soy muy fan de los juegos de disparo en línea wey por ejemplo Call of Duty a mi me, a mi me mama, Call of Duty me gusta mucho wey pero si hubo unos Call of Duty como por ejemplo el, eh, el Vanguard de, esta asco wey, es un asco esa madre wey este, no me late wey oye el otro, el otro día que intenté streamear un juego acá estilo de, como decías que era, que hasta se trababa bien un gacho el juego y toda la cosa que hasta estaba bien aburrido el juego, que estábamos el profe Perrin y yo jugando una cosa ah, si, 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 el juego de Paladins Paladins, ah esta horrible si wey si, la verdad si estuvo, si esta muy ay esta bien, o sea no lo habías recomendado Maverick la verdad si esta bien es que eso, es que o te trapa o no wey, es que es un juego como de y le entendimos que estábamos disparando exacto, es que tienen objetivos, muchas gracias tienen objetivos este, llamémosle especiales wey y luego el profe Perrin que es más así como de nuestro estilo que ganamos y, o sea así, de repente estaba disparando y ganamos y luego dicen poco estamos jugando, ni sabía que estábamos compitiendo si, la verdad si un saludo a toda la gente vieja como nosotros si, si, la verdad chucheamos sabroso este, ahorita regresamos amigos, vamos a comernos los últimos taquitos de que son? estos son de cabeza no pues podemos hacer las dos cosas en un tiempo tu comes y... tu dale, tu dale y así le vamos dando hombre sirve que se note la temprima de la cámara verdad fíjate que por ejemplo a mi el último de Castlevania ya no me gustó tampoco el... Blood of the Shadow, el 2 ya me perdieron la mente el 1 tenía potencial ajá me gustó pero al último no se, no se define bien pues como este cuate se convirtió en Drácula o sea poca detrás de que pues el cuate lo encontraron, el elegido, la orden que tenía, estaba chido todo sí pero pues al último no definen bien chido porque se convirtió en Drácula entonces ya como que me, me perdió y luego el 2 también me perdió más de nada mmmm y esto estaba, estaba interesante pero al último ya dije no ya y creo que ahí murió la saga o ya no sacó nada nuevo Castlevania que fue lo que hizo que fue lo que hizo vamos a poner todos los Castlevanias viejos en diferentes consolas y vamos a hacer sus bugs y no se cuanta cosa y pues si la colección wey que hasta metieron el el Kid Drácula Kid Drácula hace poquito salió una colección pero hace como 2 años había salido otra colección yo compré esa de 400, 500 pesos en el Switch y hace poquito salió una yo no sé, yo ni supe cuál es la diferencia de una u otra están muy de moda las colecciones wey, de hecho sacaron el la colección de Pac-Man de Namco mmmm y son buenas son buenas con ganas pero abusan volvemos al punto del coleccionismo y de la acumulación si ya tienes un juego en una consola pues para qué lo tienes en otra o sea nomás para que sea más fácil nomás tirar la mano y jugarlo y aparte pues no es lo mismo que lo tengas en su consola original por el sentimiento original y todo eso por cierto este día 1 voy a comprar el de Tortugas Ninja wey para hacer un gameplay wey juntamos a 4 agentes hay que decirle al solecito wey y al halo al solecito y al halo wey nos juntamos el día que a uno lo compro es un día de volada y hacemos este y hacemos este y hacemos este y hacemos este si 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 pues bueno este ya acabamos que te parecieron estaban buenos estan chido la neta raro que diga este wey que estaban buenos así que deben de estar buenos así que deben de estar buenos este pues regresamos en un ratito amigos nos vemos nos vemos asi que ya esta con adios 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 este como la vez que fuimos con el solecito y que miren de vuelta y en la casa y pa me chuta no te vayas este ah bueno regresamos para lo que les estabamos diciendo este de una vez le decimos digo a ver si a ver si lo ven este el solecito y lalo nos vamos a convocar día 1 para hacer este el este el streaming completito de el nuevo juego de las tortugas ninja en switch este porque se lleven sus controlitos y todo este pedo yo na mas tengo 1 y pues vamos hacer 1 una merece la pena porque pues es es como un juego acá de los recuerdos estan carisimos los controles del switch no manche me acabo de comprar uno de pues no era del pro era super entero mas una suena son una sencilla En cuáles salio? como al 500 no yo el que tengo wey que el otro dia estaba a, es más, le voy a hacer un short, eh, digo, ya lo he mostrado y mucha gente ya lo ha de haber visto, eh, me acuerdo que yo lo agarré en 160, wey, y la neta jala súper bien, wey, o sea, la neta jala muy bien, sí, wey, lo ves y es plasticoso y todo el pedo, lo que tú quieras, pero ya cuando estás jugando, corre, responde perfectamente, perfectamente, y, pues, 160, wey, así que pongas al tiro con este buen fin que se acerca de, ¿cómo se llama? el, el de línea, wey, que, bueno, no sé cómo chingado se llama, pero que es como el buen fin, pero, en, en, en este, no, es que también hay como, el hot, no sé qué, el hot sale, hot sale, si sale, este, pero si lo ven ahí, es el backtech, y, la neta super vara, y aguanta, aguanta el pedo y aguanta los madrazos, porque ya se me ha pedido como tres veces, y aunque es plasticoso, la neta ha agarrado chido, así que se lo recomiendo mucho, voy a hacer un short de ese, de ese controlito, porque vale la pena, no es porque, este, digo, no es nada del otro mundo, pero si vale mucho la pena por el costo, para un control, este, que también es para PC y también para Android, así que, está súper, súper genial, y, pues, bueno, amigos, ¿cómo ven? ¿Cuál es, cuál es otro de, de tus juegos que dijiste? Esto es un asco. Esto es un asco. Cuando lo terminaste jugando. Porque si hay muchos, que como que le juegan al valiente, que dicen, vamos a hacer lo que sea, para que la gente sí lo compre. Sí. Porque la gente sí lo compra. Este, ah, de hecho, una de mis ranquicias favoritas, eh, Final Fantasy Crystal Chronicles de DS, el, el Rings of Fate, cuando lo agarré, la neta, me decepcionó, güey, aunque ya estaba un poquito más pulido que el de Cubo, y la neta me iba decepcionando, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, güey, no, me atrapó bien, cabrón esa madre, güey, y pues es como el Final Fantasy Crystal Chronicles de Gamecube, que puedes jugar, este, con cuatro amigos, este, de manera de interconexión en DS, y la neta es una chulada, güey, pero sí, me acuerdo de ese. Ah, entonces, ese fue de menos a más. De mucho menos a más, güey, la neta, yo no lo quería agarrar, güey, porque no quería, este, como, viciar mi recuerdo del Crystal Chronicles de Gamecube, y la neta lo agarré y así de, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Oye, ¿qué saga has jugado, no has jugado que todo el mundo ha jugado? Fortnite. Uuuu. Este, no, 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 que todo el mundo ha jugado. Age of Vampires. ¿Hecho Vampires? No, nunca. No, nada. Si, no, jamás, nunca. Age of Vampires, no. Nada que ver, güey. ¿Sigún otro? Este... Este, el Final Fantasy Rone. Este, eh, pues sí, este Final Fantasy Rone. Un mundo, una cosa, una cosa, una nueva jugada, que todo el mundo ha jugado. Pues, puedo decir que Kirby, güey, o sea, si he tocado algunos, güey, pero no la neta no, 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 de hecho ni siquiera le estoy muy bien a esta jugada del Kirby, de un poquito rojita bonito, este no, 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 es una sala que no, nunca me he llamado la atención. Yo los GTA. Ah, los GTA, yo sí los he jugado. Yo medio agarré poquito el 5, no, no la he jugado, no, alguna, porque hay gente que dice, el Vice City, el San Andrés, yo sí, de. Es que yo te tengo que decir que ahí, güey, que están chidos, o sea, están chidos, me gusta mucho ese tipo de juego que son misioncitas, que vas haciendo y se pueden ir alargando, güey, como por ejemplo The Witcher, güey, ya ves que hay una pinche misión secundaria, que es así de, no, pues quiero unas pinches manzanas de ese árbol, güey, y luego ya vas, güey, y te enfrentas con un güey, y lo mataron, y tienes que ir a vengarlo, ya ves que se va haciendo pinche una misioncita, así es el quest, güey, se va haciendo casi la main, este, la historia. Sí, güey, es más o menos esa onda, güey, son, son misiones, misioncitas rápidas. De May Dallas en su madre aquellos güeyes, este, róbate este pinche carro, y cosas por el estilo, están, está chido porque, pues, como pausarlo mucho, güey, es por eso me gusta a mí. Me acuerdo que, porque de ese estilo hay un chorro, ¿no? Sí, sí, sí. El Sain, ¿sain qué? El Sain Row. El Sain Row. Yakuza. Los Yakuza. Alguna vez jugué pedacitos de esos, pero como que yo dije, pues la neta es como ver el canal de noticias. O sea, yo creo que no me atraparon por eso, o sea, pues, chorros en todas partes, asaltantes en todas partes. El Payday si está mejor, fíjate. Sí. Porque, pues, aparte la música y está así como más activo, ¿no? Sí, no, pues, ahí tienes que ir a, de... Que hay que jugarlo, hombre. Hay que jugarlo, hay que jugarlo. Sí, no, sí, vamos a jugarlo. La próxima semana. Van a jugar Payday. Sí, está chido, porque... Y al que, el que quiera, pues, el cabelo. El cabelo está en, este... En, en, en Pax. Porque sí, sí vale la pena. De hecho, yo me voy a hacer mi cuantita de 10 pesos. Anda, es lo que te iba a preguntar. No, a mí, no. A ver, es que no sé, como que no. Pues, ¿cuál es la desventaja de tener tu cuenta de 10 pesos y de 10 pesos y de 10 pesos? Ninguna, güey. Sí, es como un historial, ¿no? Que vayas creando, ¿no? O... O quitar tu correo, o no sé. ¿Quién sabe? Tu récord, sí, ese tipo de... Este, ah, pues sí, digo, para la gente que le gusta esas jaladas del 100% y esta onda, güey. Pues sí, o sea, porque dejas un historial, güey, que puede la gente visitar. Pero si no te importa más que 10 kilos de... Aguayón. Así es, así, pues no. 10 pesitos, no pasa nada. ¿Qué es? ¿Por un mes o por tres meses eso? Un mes. Un mes. ¿Hay juegos que se va en la P? Sí, mucho. Muchos, mucho. Por ahí el Zoom me invitó al... ¿Cómo se llama? Al del PlayStation. Al pass de PlayStation. Ah, sí. O sea, ni me he metido. Para compartir una cuenta y bajar juegos, pero a mí. Ah, ya, ya. Pero ni me he metido. No sé, como que siempre nunca me... O sea, como que las tiendas del Play nunca me gustaron tan... No eran tan dinámicas como la del Xbox. No, de hecho ni a mí ni la de Xbox, güey. Eso de hacer compras... Este... Así, güey. Virtuales. Por un juego, no. No me late, güey. No me late, no me late. Me refiero mil veces... Este... Conseguir. O sea, piratearlo, güey. Quemarlo, lo que tú quieras, güey. Tenerlo físico, güey. ¿Te acuerdas que no están en Diz? Ah, sí. Eso sí. Entonces, ¿qué haces? Lo pegas. Así. Y... En fin. Digo, no sé si... Si... Este PlayStation lo tenga, pero por ejemplo... El Game Pass hasta te da como puntos por jugar. Así es. Y después lo puedes cambiar por juegos. De hecho, les voy a pasar, amigos. Les voy a hacer un short de algo que yo me encontré. Y... Que se pueden comprar, este... Meses de Game Pass. Y... Con una aplicación... Bueno, se llama aplicación. No sé cómo chingado se llame, güey. Pero es de Google. O sea, es... Es segura. Donde... Este... Literalmente tienes... Que... Este... Ver anuncios. Ver videos. Este... Responder algunas encuestas. Sobre esos videos. O el anuncio. Que no te lleva más que cinco minutos, güey. O sea, la neta. Y te van pagando, güey. De manera ficticia. O... O... Virtual. Y vas juntando, güey. Y... Y puedes comprar muchas cosas. Puedes comprar de eso. Este... Meses de Spotify. De Netflix. Bla, bla, bla. Y... Y lo de tantos es el... El Xbox. Bien. Sí, sí. Algo que no me va a tener con Microsoft. Sí. De hecho. O sea, los puntos que te da... O sea, no está el Xbox. Es como puntos Microsoft. Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, me acuerdo que hace tiempo... Creo que hasta la pasé también por un Office. Ah, sí, es. O un Windows. No me acuerdo porque... Ya anda, pues. Sí. Qué buena onda. Sí, sí. La neta está súper chido. Pero siento que es una buena retribución para... Para la gente que está jugando mucho tiempo. Sí. O que le invierte y que es una recompensa de este estilo. Para que bajes un juego. Pues... No, güey. Pues también para gente... Este... Pues que no tiene bar, güey. Porque yo, por ejemplo... Yo no le voy a meter este... Si es con mes, güey. O 65. O 160 pesos, güey. Si la neta no lo voy a hacer, güey. Este... Yo prefiero hacer las cuentitas de 10 pesos, güey. O hacer esa onda. Este... Y estarlos comprando, güey. O sea, la cita, güey. Pues... Yo no le veo mucho... Mucho ese de estar tirando... Bueno, para mí es como tirar el dinero, güey. Por muchos videojuegos que sean. Y que me gusten, güey. Para mí sí es así como que no vale la pena, güey. O sea, prefiero irme a comer menos. Y esa cosa. Y esa mamada, güey. Es que si es una buena inversión. Sí, güey. Y eso... Y... El año me acuerdo, güey. Este, cuando... Uy, el Xbox Live. Este... 360 valía mil pesos, güey. O sí. Pero... Cuando pagué muchas, güey. O sea, muchos años, eso. Y... No, yo les acabo de aprovechar porque a mi mamá voy a jugar un teneo, güey. Sí. Pero pues ya no se puede. Yo creo que esta plataforma del 360 estaba hermosa. Hermosísimo. Hermosa. Es beautiful. El Game Pass. No, el Gold. El Gold, ¿verdad? Games with Gold. Sí. Y ahí está, está súper chulo. Sí, sí. Y hasta la fecha los conservan. Sí. Yo creo que no chulos, pero los pueden seguir. Trasladan, güey. Sí, eso está súper chido, güey. No de que las biches, más allá de PlayStation, sea Nintendo, no, güey. De que te caducan y te tiran el servidor o te tiran, este... O cierran, este, las tiendas de las superlistas, güey. Acá en Xbox, lo que tengo que decir. Yo, por ejemplo, de los poquísimos juegos que dije que comprar, güey. Fue, por ejemplo, Castle Crashers en su tiempo. En el 360, güey. Este... Y lo puedes pasar al WAN y todo este pedo. Lo puedes seguir pasando, güey. Este, también en el... En cuenta de Microsoft, pues... Este... Y lo tienes, güey. O sea, está súper chido, güey. A mí se me hace muy chido eso. Esa es una ventaja significativa. Y eso que yo no soy tan fan acá, pero sí tengo que admitir que... Pues yo metí al WAN y le puse mi cuenta y... Para la lista de juegos que dije... ¡Exacto! ¡Anda, pues! Sí, güey. Sí, güey. Así, así de... ¿Quieres descargarlo, güey? O ponerle la cola y... ¿A qué va? ¿La neta, güey? Las dos. ¿La neta, güey? La neta. Sí, también. Sí, sí, sí. La neta, sí. Digo, pues es que luego, luego se ve, digo. Más allá. Ya saben que nosotros no somos fanboys de ninguna. La neta, pues le metemos mano a todo. A todas las... Ah, bueno, a las compañías, pues. Este... Hasta el GameCube. Y es mucho decir de esa cosa. Chulada, güey. No, mames. ¿Qué control tan más horrible? El control, o sea, está horrible. Hace cuenta que estoy viendo la cara de Quasimodo. Pues sí, el control, el control está... A ver, entre, entre ese, güey. X, Y, la A, la B. Sí, no, y están así como de globitos y de naditos. Del frijol, es raro. Dicen, mamá, ¿qué porquerías es? O sea, yo quiero apretarle uno y, pues, por las... El Z, güey. Yo, por ejemplo, el Z, güey. Siempre era apretarle al pinche gatillo, pues, pinche de dote, güey. Y, pues, marcaba el Z y el gatillo. O sea, yo entiendo, sí. Pero sí, si me dan a escoger entre el 64 y ese, güey. Pues ese. No, el 64 es una arquitectura así. Ah, está. Coolerísimo, güey. El Z abajo, de gatillo. Objetísimo, güey. Esa madre, güey. Es una cosa estéticamente hermosa. Y, pues, bueno. Este, pues, sí, son gustos, güey. Y el lo chido, ¿no? Es de... Oye, pero más banda he encontrado últimamente que le gusta así de... Sí, es que es el mejor control de Nintendo para Smash Bros. Ah, sí, no, de hecho, pues, sí, son un super barco, güey. Y yo así de, neta, si nomás tiene dos botones el Smash para que digas eso. Sí, güey, sí, güey. O sea, cualquier control que tenga dos botones es más que suficiente. Es más hasta el de NES. Sí, digo, pues, digo, no es este... Ah, se utiliza los botones. No es echarle, por ejemplo, los de Switch, los Pro Controller, güey, de Switch, güey, son un calco, literalmente son un calco de los de 360 o Xbox One, güey. O sea, hay que ser, este... Pues, neta, güey. ¿Por qué, güey? Porque para mí los mejores controles son los de Xbox, güey. Sí, el 360. Por mucho, güey. O sea, están súper bonitos, digo, para mí, para mis manotas y todo este pedo. Pero por eso lo hacen así, güey. O sea, los Pro Controller de Switch, por eso están así, güey. O sea, no hay para dónde hacerse, güey. Ahora, con la tecnología que dicen que yo no he agarrado un, este... Uno de... Bueno, sí he agarrado, pero no he jugado así como suficiente. El de Play 5, güey, que trae acá como el... Como el Rumble HD que tiene el de Switch. Por ejemplo, los pinches Joy-Con pedorros, güey. Que tienen acá un pinche, este, un Rumble o una vibración que le llaman HD, güey. Es como muy inteligente. Que puede ser, a veces, muy leve. O sea, güey, eso trasladaron un control acá más grande que se supone que es el de Play 5. Dicen que está bien perrísimo. Está chido, güey. Ahora sí que todo es... Es este bueno, güey. No hay... No hay por qué estarse quejando tanto. Y pues bueno, amigos. Ya hemos terminado el paseo y los taquitos. Y pues bueno, muchísimas gracias, güey. Gracias. Si te agradeces muchísimo, si te agradeces mucho. Mira, Simona. Me acaba de llegar tu mensaje, güey. Anda, pues. Y pues bueno, este, estamos, este, por ahí platicando, amigos. Cuídense mucho. Chido los taquitos. Mañana chocheamos. Mañana chocheamos un ratito con los dulcitos y todo este pedo. Y pues bueno, cuídense mucho, amigos. Y level up. ¿Tú vas a transmitir? Sí. Te permito. En un ratito, pues. Nos vemos, amigos. Cuídense mucho. Chido los taquitos. 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 Gracias.